¿Qué es la obesidad y fertilidad? ¿Qué es el objetivo que es bajar de peso? Damos la bienvenida a nuestro querido doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, Tati. Qué gusto nuevamente estar acá. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la fertilidad y qué pasa con las personas con obesidad. Es muy interesante ya que no sé si tú sepas que la fecundidad, la parte de fertilidad en el ser humano es muy baja. Solamente un 20% de las personas que tratan de tener hijos pueden lograrlo y hay un 80% de personas que no lo logran. Bueno, lógicamente la cantidad de estas personas o la causa de que la fertilidad sea uno de los problemas de estas personas son múltiples. Son múltiples los problemas que nos aquejan, pero la obesidad es uno de ellos y así lo vamos a tratar el día de hoy. Sobre todo porque en la actualidad, mi querido doctor, la obesidad es algo que está latente y que afecta a muchas personas en el Ecuador y a nivel mundial, ¿no? Sí, nosotros sabemos que una de cada cinco personas en el Ecuador padecen de problemas de obesidad y sobrepeso. Lo que sabemos también es que cada vez más hay niños que tienen muchos problemas de sobrepeso y obesidad y de esta manera nosotros tenemos que entender que un niño con sobrepeso va a ser un niño que va a tener muchos problemas de salud en el futuro. Pero principalmente, ¿qué hace la obesidad? Es el acúmulo de grasa a nivel central o a nivel periférico, pero finalmente es el acúmulo excesivo de grasa. Esta grasa va a producir estrógenos. Estos estrógenos a la final van a competir, por ejemplo, con los niños de sexo masculino, van a competir con la testosterona que normalmente produce un varón. El tema es que si no tenemos cantidad suficiente de testosterona, lo que va a suceder es que el desarrollo de masculinidad en ese niño se va a ver disminuido. Y por lo tanto, en su futuro, él va a tener, por ejemplo, un crecimiento inadecuado de su miembro masculino y por lo tanto tienen micropenes y eso va a afectar directamente con el tema sexual y de fertilidad. Solamente en los hombres, fíjate que es un dato muy interesante. Y además, en las mujercitas, con exceso de grasa, la cantidad de grasa lo que está haciendo es producir mucha cantidad de estrógenos. Y los estrógenos lo que hacen es alimentar la capa interna del útero, produciendo más cantidad de endometrio y finalmente lo que hacen es tener abundantes menstruaciones. O muchas veces no se producen las menstruaciones. Eso como tema respecto a cómo afecta la fertilidad tanto en los hombres como en las mujeres, como ya lo mencionas. Claro. Y aquí tenemos un dato interesante. Miren que los factores hormonales a nivel de los hombres disminuye la calidad seminal. Tenemos importantísima información porque sabemos que para poder fecundar necesitamos el óvulo de la mujer y el espermatozoide del hombre que se produce en el acto sexual. Durante este proceso necesitamos un óvulo bien desarrollado y un espermatozoide que tenga la capacidad de llegar hacia ese óvulo. Pero si tenemos en los hombres que tienen obesidad, que sus niveles de estrógenos están muy elevados y su cantidad de testosterona está disminuida, la calidad y la cantidad de los espermatozoides va a ser disminuido. Entonces no va a tener mucha probabilidad de embarazo. Acuérdate que te dije que solamente el 20% de relaciones sexuales llegan en casos de querer embarazarse a tener un éxito. Por lo tanto disminuimos esa probabilidad y por lo tanto las parejas se sienten mal, se sienten impotentes ante este lamentable hecho de no poder procrear. Y muchas veces hay problemas familiares, se generan otro tipo ya de conflictos que pueden degenerar en un divorcio, en una separación de las parejas. Es muy importante saber que si hay personas, parejas que tienen obesidad y no logran tener hijos, puede ser una de las causas la obesidad, porque también a nivel de las mujeres se elevan los niveles de los estrógenos. Eso ya habíamos hablado. Para que se produzca un ciclo menstrual normal, nosotros necesitamos niveles de estrógenos que vayan fluctuando con los niveles de progestágenos. Los progestágenos son las hormonas que producen la ovulación. Estrógenos, ¿no es cierto? Y los progestágenos comienzan a elevarse a medida que van declinando la producción de estrógenos. Ya. Esto en una fase normal de menstruación, hay el ciclo menstrual. Este entonces es la gráfica de algo normal. Sí, este es el ciclo menstrual normal. La mujer menstrua y comienza a producir estrógenos, porque el estrógeno es el crecimiento del endometrio, que es donde se va a anidar el huevito ya fecundado. Ya. Pero si tenemos mucho exceso de estrógenos, porque durante el crecimiento de la grasa a nivel corporal, está produciendo más cantidad de estrógenos. En el adipocito, en la célula grasa, se produce un estrógeno anormal. Toda esta cantidad de estrógeno se eleva, evitando que los progestágenos fluyan. Por lo tanto, no hay una ovulación. Y lo que sucede es que tienen menstruaciones o ciclos menstruales sin ovulación. La falta de ovulación finalmente es causa de infertilidad. Y eso se ve con mucha frecuencia en parejas o en personas o en mujeres que tienen obesidad. Por eso, cuando las personas bajan de peso, siguen algún tratamiento para poder concebir, lo primero que le dice el ginecólogo es, baje de peso. Claro. Porque al bajar de peso, este ciclo menstrual se vuelve normal y vuelve a tener ciclos ovulatorios. Por eso es muy importante saber que durante la baja de peso, puede también, después de cirugía bariátrica, tenemos una baja de peso que se puede volver masiva. Y por lo tanto, estos ciclos menstruales que antes eran anovulatorios, sin ovulación, se vuelven la persona fértil. Y si se queda embarazada durante el primer año, esto puede ser como, tener como consecuencia una desnutrición en el bebé. Por eso es una de las contraindicaciones de embarazo durante el periodo primero, el primer año después de una cirugía bariátrica. Está contraindicado embarazarse. Claro. Porque hay una disminución de nutrientes, de aporte de nutrientes. Todas estas cosas son súper interesantes saberlas y conocerlas a tiempo. Ahora, mi querido doctor, no sé si usted ha escuchado, y pues yo sí lo he hecho a muchas mujeres, se les dice, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que pasa con las hormonas? Una de las hormonas del estrés, que es el cortisol, empieza a elevarse porque no me quedo embarazada, ¿no? Entonces, empiezo en un estrés constante. Y esto, pues, también afecta dentro de todo el proceso que quiero quedarme embarazada. Claro. Hay múltiples causas de falta de fecundidad, es decir, de infertilidad. Tenemos, por ejemplo, adherencias a nivel del útero, adherencias a nivel de las trompas de falopio, por problemas de endometriosis. Tenemos problemas también a nivel hormonal, sí, el exceso de cortisol también puede influir en la producción de estrógenos. Tenemos que muchas veces, el 70% de las causas, como te digo, de la infertilidad, son dadas por problemas a nivel de la mujer, pero también un 30% vienen siendo causas derivadas de la pareja, del hombre. Entonces, están haciendo múltiples tratamientos para poder quedar embarazadas, pero finalmente la causa real es la falta de fecundidad de parte del hombre. Entonces, sí es importante tener esto en cuenta. Pero si esto se asocia a obesidad, es muy importante saberlo, que puede haber una causa que puede ser reversible. Si tenemos obesidad, deberíamos bajar de peso. Si bajamos de peso, entonces aumentamos nuestra posibilidad de quedar embarazada. Ahora, el factor riesgo, cuando una persona, una mujer en este caso, pues está embarazada y sufre de sobrepeso, ¿qué es lo que puede pasar? Claro, esa es una pregunta muy importante, porque cuando tenemos sobrepeso, tenemos obesidad, los factores de riesgo sobre el embarazo van a estar dados, principalmente en problemas derivados de la parte cardiovascular. Entonces, es una persona que tiene una mayor posibilidad de tener hipertensión del embarazo. O también pueden verse ligados problemas metabólicos a nivel del azúcar. Por ejemplo, diabetes gestacional. La diabetes gestacional finalmente puede afectar el embarazo y de esta manera perder lo que nosotros llamamos en medicina el producto, el bebé. Entonces, hay una mayor tasa de mortalidad materno-infantil. Y eso es muy importante conocer. Muchas de las personas que acuden a mi consulta llegan y me dicen, vea, doctor, yo todavía no me quedo embarazada. Entonces, ¿qué hago primero? Me hago la cirugía bariátrica para poder quedar embarazada, o mejor, espero embarazarme para quedarme más gordita y ahí sí tener un pretexto por el cual operarme. Pero justamente eso es lo contraproducente. La primera, el primer escenario es lo ideal. Es decir, si tengo obesidad, lo lógico es bajar de peso para poder concebir y tener un embarazo normal, sin complicaciones derivadas del proceso de obesidad. ¿Ok? Entonces, es muy importante tu pregunta porque es muy frecuente. Muy bien, creo que tenemos algunas preguntitas. Va a revisar mi querido doctor, pero siempre es importante invitarles a todos ustedes también que se conecten a través de las redes sociales. Este programa está siendo retransmitido a través de Facebook. Pueden seguirnos como en Familia Telesucesos. Y también al doctor Napoleón Salgado. Cuéntame, mi querido doctor, si tenemos una pregunta o si no, seguimos. Sí. Nos están llamando, pero solo mensajitos, por favor. No llamadas. Sí, tenemos una pregunta aquí. Dice, a ver, tenemos una pregunta. Doctor, si me realizo una cirugía bariátrica, ¿cuánto tiempo después puedo quedarme embarazada? Esa es una pregunta muy importante porque, como te decía, la fase de baja de peso dura aproximadamente un año, un año y medio. Esa baja de peso, el cuerpo se está acostumbrando ya a tener un nuevo ritmo de alimentación, de absorción de nutrientes. Y finalmente, la baja de peso, la desnutrición provocada de esta baja de peso puede poner en riesgo también el embarazo. Por lo tanto, nosotros recomendamos tener un periodo de espera entre un año o un año y medio para poder quedar embarazados, para que ese embarazo sea perfecto, que no tenga ninguna complicación. Y que podamos disfrutarlo, ¿no? Porque esa es la idea también del embarazo. Sí, sobre todo porque son parejas que quieren tener un bebé y va a ser un producto único y muy valioso. Es un bebé que tiene mucha valía porque durante toda su vida esta pareja estuvo buscando embarazarse, pero como estaban gorditos no podían hacerlo. Ahora que ya están flacos, el papá y la mamá, ya después de la cirugía, no puede quedarse embarazado inmediatamente. Eso lo que me acaba de decir, eso quiere decir que son los dos, no solamente es la mujer la que se va a embarazar, que tiene que bajar de peso cuando en una relación los dos tienen sobrepeso, sino son los dos. Claro, porque imagínate que el estrógeno al cumplir o al estar dentro del varón, supliendo las funciones de la testosterona, entonces el varón tiene una disminución incluso hasta en la potencia sexual. Tiene una falta de avidez por tener relaciones sexuales, entonces es una persona que tiene una disminución en la posibilidad de dejar embarazada a su esposa. Por lo tanto, si es que tenemos una pareja de obesos, hay que tratar a los dos para que, si es que su objetivo final es mejorar su calidad de vida, aumentar su expectativa de vida, no tener problemas de fertilidad, bueno, ambos deberían tener un tratamiento para que puedan quedar embarazados. Perfecto, justamente aquí dice eso, reducir el peso de los pacientes mejora sin duda su calidad de vida y como lo menciona nuestro querido doctor, su fertilidad. Ahora, ¿cómo lo dice? Lo contraproducente en cuanto tal vez antes de quedarse embarazada, hacer ejercicio, a querer lograr esa meta, vienen lesiones, como ya lo habíamos mencionado, lo psicológico, por eso usted cuenta con un gran equipo de trabajo, no solamente usted, sino es un conjunto. Así es, el tema de la obesidad no viene sola, por lo tanto hay que hacer un trabajo integral con los pacientes con obesidad. Muchas veces se considera la obesidad como un problema de hábitos, de malos hábitos de alimentación y de poca actividad física. Los problemas de obesidad vienen arraigados mucho más fuertes en la parte genética, en la parte hereditaria, en la parte social, en la parte económica, en la parte geopolítica incluso. Entonces tenemos que atacar a la enfermedad por múltiples vías. Las vías que nosotros tenemos para atacarla son justamente mediante los tratamientos multidisciplinarios. Debemos tener un nutricionista a cargo, un psicólogo a cargo, porque justamente este problema de infertilidad produce mucho conflicto dentro de la pareja. Entonces debe haber un psicólogo que, aparte de tratar el problema de obesidad, trate el problema de pareja. Y darles una esperanza para decir, ok, van a bajar de peso y en el momento de bajar de peso las probabilidades de quedar embarazada van a aumentar y la fertilidad va a aumentar. Por lo tanto, el problema no solamente es tratar la obesidad, no es solamente llevar a cabo un procedimiento quirúrgico, sino acompañarle en el proceso con un equipo que le permita de manera integral bajar de peso y tener el éxito que nosotros queremos con esa baja de peso. El éxito viene derivado de una mejoría en salud física, mental, en también mejorar la fertilidad, en disminuir factores de riesgo que puedan producir un embarazo de alto riesgo, como hipertensión arterial o diabetes mellitus. Entonces todo es un conjunto. Y por supuesto el deporte. Nosotros muchas veces dejamos de lado el tema deportivo y sabemos ya que la parte deportológica, la parte de ejercicio físico hace y eleva una cantidad de hormonas que también son proclives a aumentar la fecundidad. Entonces de eso también nos va a hablar muy pronto nuestro querido amigo Fernando Ferreira, que también nos tiene unas sorpresas para la próxima semana, también adelantándonos un poco ya sobre los capítulos que vamos a hablar para los siguientes programas. Exactamente, tenemos grandes sorpresas para ustedes, vamos avanzando, somos un equipo de trabajo que está pendiente de cada uno de ustedes. Tenemos otra pregunta, pero quiero yo empezar con la mía. Dice, soy María José, tengo 27 años, tuve ya un niño, pero gané de peso. Quiero volverme a quedar embarazada. ¿Cree, doctor, que tendría algún problema en quedarme embarazada nuevamente? Yo creo que tal vez no tuvo sobrepeso cuando tuvo el bebé, pero ahora dice que ha ganado mucho de peso. Sí, eso es como que cuando la persona queda embarazada con sobrepeso, vamos a decir, si uno parte con 70 kilos, lo normal para quedar embarazado, que la persona quede embarazada y ganar peso es 10 kilos. Los 10 kilos incluyen ahí el bebé, la placenta, el líquido amniótico y también un poco más de retención de líquidos de parte de la mamá. El momento que uno da a luz, que las mujeres dan a luz, ya dan su parto normal o por cesárea, el parto hace que bajen esos 10 kilos de peso. Por lo tanto, el peso se mantiene tal cual como inició. Pero cuando tenemos un problema de sobrepeso, esta persona tiene 90 kilos, vamos a decir, 90 kilos de peso y ella debería tener 70. Este exceso de peso lo que hace es que gane 10 kilos más o 20 kilos más. Entonces, en el momento de dar a luz, se bajan 10 kilos, que son producto de la pérdida de peso por el bebé, la placenta y el líquido amniótico. Pero ya no tienes 90 kilos, sino 100. Entonces, por cada embarazo va subiendo una cifra más de peso. Es por eso muy importante, claro, es mucho más riesgoso. Es por eso muy importante que el embarazo, todo ginecólogo cuando hay planificación dentro del matrimonio para tener un bebé, le va a sugerir a la mamá bajar de peso para poder tener un embarazo normal sin mayores problemas derivados del exceso de peso, que pueden venir como hipertensión arterial del embarazo, como preeclampsia o eclampsia. La eclampsia se acompaña de convulsiones, de sangrados, de pérdidas de los bebés, de partos prematuros. La diabetes gestacional lo que hace es que los bebés sean grandes y muy pesados, por lo tanto no van a poder salir por el canal de parto normal y tiene que ser una cesárea. Y al hacer una cesárea hay un aumento en riesgo de la muerte, tanto de la mamá como del bebé. Y si sale el bebé grande, porque hay un aumento en la cantidad de insulina en el cuerpo, en los pacientes con prediabetes o diabetes gestacional, la insulina incrementa y la insulina es como una hormona de crecimiento. Entonces esta hormona de crecimiento hace que los bebés salgan macrosómicos, salgan grandes, pero con mucha insulina circulante. Todo el azúcar le estaba aportando por vía placentaria hacia el bebé. Por el momento que sale ya no tienes azúcar y si uno no le conecta rápidamente a un suero al bebé con azúcar, el bebé baja los niveles de azúcar y enseguida tiene un problema neurológico. Entonces hay muchos problemas con respecto a embarazos con obesidad. Por eso lo principal es bajar de peso para poder tener una vida fértil. En segundo lugar, si ya bajamos de peso, esperar un año para poder tener un buen embarazo, un embarazo adecuado. Y si nos embarazamos hay que tener mucho cuidado de no ganar peso porque pueden venir estas enfermedades derivadas del sobrepeso y la obesidad. Nosotros como le acabo de comentar pues siempre tenemos sorpresas, vamos viendo también lo que ustedes necesitan a través de las redes sociales, temas, algo que les preocupe, todas las preguntas son bienvenidas. ¿Le parece mi querido doctor? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Nicky Nevares de Rueda nos pregunta, doctor, después de una cirugía bariátrica la menstruación se va a ir normalizando con la baja de peso, pero es normal que sea una menstruación excesiva. Bueno, aquí hay varias cosas. En primer lugar, como hay una baja de peso, tenemos ya una menstruación que produce ovulación. Por lo tanto, los periodos menstruales se van regulando. Son cada 28 o 30 días, ya no son cada 23, cada 40, no son periodos irregulares. Ya. En primer lugar, si es que existe un aumento en el flujo sanguíneo durante la menstruación, lo que hay que hacer es ir donde el ginecólogo, porque pueden haber otros factores que estén produciendo una mayor cantidad de menstruación. Entonces, en ese sentido, sí es importante derivar ya a donde el especialista, el ginecólogo, porque sí es muy frecuente que el paciente regula su menstruación, pero en cambio aumenta el flujo menstrual. En cambio, también tenemos lo contrario, pacientes que tienen mucho flujo menstrual, con menstruaciones irregulares, pero cuando se hace la cirugía bariátrica baja de peso, todo se normaliza. Eso es lo más común, es más lo que sucede, más la regla que la excepción. Todo cuerpo es un mundo totalmente diferente, entonces, pero bueno, todas sus preguntas son bienvenidas. Y como le había comentado anteriormente, nuestro querido doctor deportólogo, Fernando Ferreira, es nombre de actor de telenovela. Claro, es que es uruguayo. Ah, es uruguayo. Pero bueno, nuestro querido doctor ya está aquí, quiero que nos comente, por favor, qué nos trae, porque tengo entendido que también, pues, esto es de involucrar a todos, de hacer grupos, de seguir avanzando, y que esto se vuelve un estilo de vida. Buenos días, doctor, bienvenido. Hola, Tati, buenos días. Buenos días, doctor Salgado, y a toda la audiencia del programa En Familia. Sí, exactamente el día de hoy vine exclusivamente a hacerles una invitación para la próxima semana, el jueves 11 de agosto, a las 9 y media en el programa En Familia, la segunda parte de nuestro tema de manejo deportológico en pacientes sometidos a cirugía bariátrica y también en programas para bajar de peso sin cirugía, en el manejo deportológico. Y también recordarles y hacerles la extensión de la invitación de nuestras salidas programadas una vez al mes a hacer senderismo, porque para nosotros es muy importante la rehabilitación integral de la persona con su familia y en conjunto con el personal de salud también, con los profesionales, que somos los que acompañamos en todo el proceso de nuestros pacientes, que también le acompañamos y le dirigimos en estas actividades recreativas y de actividad física en contacto con la naturaleza para compartir juntos y este domingo al momento ya tenemos completamente full las capacidades del transporte, pero para las próximas salidas les invitamos a que nos acompañen también a nuestros pacientes y también a familiares o amigos, los acompañantes que nos quieran acompañar en estos procesos. Perfecto, muy bien, eso siempre yo rescato, que eso se vuelve una familia, un grupo de amigos, no es de que bueno ya le operé y me olvido del paciente, al contrario, siempre estamos llamando a una concientización, le comento como dato curioso el día de ayer, me dice Tati, yo quisiera operarme porque siempre, si yo puedo comerme una hamburguesa... ¿Tú quisieras operarte? No, no, mi amiga decía, no, yo soy de otras operaciones, no, mentira, mi amiga me decía, Tati, lo que pasa es que tienes ansiedad de comer, yo soy capaz de comerme no solo una hamburguesa, sino tres hamburguesas, entonces yo le decía, claro que tiene que ser también el ejercicio, me dice, pero ¿por qué el ejercicio? Si ya me opero, ya no necesito ejercicio, y esto no es así. No, pues lógicamente ahí tú le diste la respuesta correcta, necesitas operarte, pero no debes descuidar tu cirugía, en pocas palabras, porque si bajamos de peso, la cirugía no discrimina entre el tejido óseo, el tejido muscular y el tejido graso, entonces va a bajarse todos los tejidos, y por lo tanto, si se elimina la gran cantidad de grasa, pero también a nivel muscular, esto puede quedar colgando, lo queda colgando un poquito en forma de delantal, la parte abdominal, y sobre todo a nivel óseo, la descalcificación, el calcio sale de los huesos, porque el calcio es un elemento fundamental en muchos mecanismos bioquímicos dentro de nuestro cuerpo, por lo tanto, el calcio sale de los huesos y lo descalcifica, dejándolo osteopénico o osteoporótico, entonces es muy importante el ejercicio físico, y así como lo mencionó el doctor Ferreira, es interesantísimo, tenemos un plan de tratamiento para bajar de peso sin cirugías, de control de peso sin cirugías, que lo maneja él, junto con la nutrióloga, la psicóloga, y un dato muy interesante que nos ha ido muy bien, que son este tema del senderismo, así que la próxima semana no se olviden, vamos a estar hablando sobre el ejercicio físico como una alternativa en la baja de peso, y todas las recomendaciones que nos va a dar nuestro doctor Ferreira. Muy bien, nos estamos despidiendo, lo que ustedes están viendo en esta pantalla, en esas fotografías, simplemente va a ser el recuerdo, el recuerdo en la sala, hoy necesitamos una mejor vención de usted mismo, y pues esto solo se hace con acción, tomar la decisión que es el poder que todo ser humano tenemos. Le agradecemos a nuestro querido doctor, también al doctor Ferreira por habernos acompañado aquí en el familia, todo el equipo de trabajo, nos estamos ya despidiendo de este jueves maravilloso, conéctense a través de nuestras redes sociales, y recuerden que siempre es un buen día para agradecer. Cuídense mucho, un abrazo. Adiós.